... en biofísico-química teórica, en sustentabilidad y pensamiento crítico y en didáctica y evaluación del aprendizaje de la ciencia. Y bueno, más tuve la fortuna de estar junto con él en una comisión que estuvimos evaluando los libros de texto de ciencias naturales. Entonces, pues, los dejo con él. Bienvenido. Pues, gracias Juan por la invitación a compartir con ustedes. Más que nada, una serie de reflexiones, pensamientos, ideologos, ideas. Sobre, me pedía Juan a hablar sobre pseudociencia, que charláramos un rato sobre pseudociencia. Por eso fue que se me ocurrió, después de que me hizo la indicación que normalmente hacía una introducción musical, al principio pensé, ah, sí, una pieza de rock, de las que me gustan. Pero después me, si me apareció la musa. La musa de la, la musa de la limpieza. La gamusa. Y me acordé de Lutia, de hecho, este chiste es de Lutia, de la gamusa. Y me parece que venía muy ad hoc para el tema. Y le puse un subtítulo, Pseudociencia y otros problemas en la comunicación de la ciencia, dado que es la responsabilidad a la que está dedicada la dirección de la evolución de la ciencia. Bueno, pseudociencia, pensamiento mágico, supersticiones. ¿Alguien quien dice que los gatos negros son de mala suerte? Bueno, aquí no solamente parece que es una mezcla de ciencia y fantasía. O no sé si estábamos para el gato que tenga un ratón en la collage. Pero a mí los gatos negros me han dado buena suerte. No sé si la suerte exista. Yo, por si las dudas, toco madera. ¿Qué es la pseudociencia? Según he revisado, los primeros textos que hablan de pseudociencia se ubican en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, ya se habla de pseudociencia. La ciencia, recordemos que como disciplina humana se va formalizando a partir del Renacimiento, siglo XVI, quizá partiendo con los trabajos de Copérnico, del Galileo, etc. Pero ya en el siglo XIX está bien establecida la ciencia, como en su parte de la física, la química a partir del descubrimiento accidental de la urea, la síntesis artificial de la urea, da nacimiento a la química moderna, más allá de la teoría química atómica planteada a principios del mismo siglo XIX por dato. Y además, mediados del mismo siglo, se publican los dos pilares de la biología moderna. La teoría de la evolución por Darwin y Wallace y la teoría genética por Mendel, con diferencia de 3, 4 años aproximadamente. Entonces ya se habla de ciencia formalmente en el siglo XIX, pero precisamente también se empieza a hablar de pseudociencia. Pseudociencia, algo falso, algo parecido a la ciencia, que suele estar más ligado a lo que mencioné hace rato, a la imagen que mencioné y lo resolvió a colación, del pensamiento mágico. Autores contemporáneos que están trabajando, piensan, discuten sobre pseudociencia, están, por ejemplo, Máximo Pulici, que tiene esta frase en uno de sus libros, que él plantea que la frontera que separa a la ciencia de la no ciencia y la pseudociencia es muy sutil. Quizá más allá de lo que hubiera deseado o pensado Popper. Hay otros autores como Gordon, que hacen la acotación de que curiosamente nadie en la historia del mundo y en la historia de la ciencia en el mundo se presenta como pseudocientífico. Juan me hizo favor de presentarme como biofísico-químico, como científico, dentro de la transdisciplina de la biofísico-química. Y yo normalmente me presento como biofísico-químico y ya no preguntan más. Cuando me presento como científico, siempre me preguntan qué hago y ya digo que hago biofísico-química y ya no preguntan más. Pero yo no conozco a nadie que se presente como yo soy pseudocientífico. Y acá, si usted no, trabajo todos los días en mi laboratorio de pseudociencia y hago pseudoexperimentos, pseudocientíficos, para hacerlo demostrar falsedades. Sin embargo, si hay quienes se presentan dentro de actividades profesionales, porque de eso viven, realizan actividades que hoy en día están etiquetadas como pseudociencias, como la astrología. La astrología, de hecho, la primera vez que escucho yo que alguien llama pseudociencia, la astrología fue a Carl Sagan, en la serie de Cosmos de 1980. De hecho, hay un capítulo que dedica específicamente a la pseudociencia y habla del caso de la astrología, a la cual él nombra como la pseudociencia de la astrología, que deja de ser ciencia a partir de los trabajos de Kepler y a la que nombra como primer astrofísico real. Entonces, es un hecho que hay quienes se presentan como astrólogos, hay quienes viven muy bien como astrólogos, hay quienes espagan los astrólogos, pero no se presentan como pseudocientíficos, aunque una buena cantidad de la sociedad la reconoce como pseudociencia. ¿A cuál es la relación de la pseudociencia y los pseudocientíficos con los científicos más allá de que pudiera estar difusa la frontera entre las actividades? Pues, tradicionalmente, creo que a los científicos, y esto lo escribe Gordon, a los científicos profesionales en general les tiene sin cuidado la pseudociencia. Quizá haya incluso hasta científicos profesionales que después de levantarse en la mañana y mientras toman el café, consulten en los diarios que lean de su gusto, lean su columna de astrología favorita para ver cuál es el pronóstico que le augura el astrólogo del diario correspondiente. Así como hay también científicos que profesan religiones. salvo que, salvo que, y por eso presento la imagen de Neil Tyson, imagen cortesía de la NASA, salvo que a los científicos o a algún científico en particular, esa actividad pseudocientífica le perturbe su trabajo profesional. Y pongo el caso de Neil Tyson, dado que en astrofísica uno de los paradigmas fundamentales y las teorías que sustentan a la astrofísica moderna es la teoría del origen del universo a partir de un Big Bang. Lo cual entra en conflicto con gente que afirma con argumentos y lenguaje científico que el universo fue creado por alguien no hace tres mil doscientos millones de años como afirman las evidencias del Big Bang, sino hace seis mil quinientos años, meses más, meses menos, de acuerdo al obispo Usher. Es decir, los creacionistas que utilizan lenguaje de la ciencia para afirmar ideas falaces son, en automático, por definición, pseudocientíficos. Y eso sí perturban a astrofísicos como Neil Tyson. Y los perturban bastante. Algunos que no formalmente son científicos, sino más bien quizá educadores o educadores de la ciencia, llegan a entrar en conflictos directos con algunos de ellos. Recientemente, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese debate que se transmitió a través de Internet en México, en los Estados Unidos, entre Bill Nye, y Ken Ham, director del Museo de la Creación en Kansas. No específicamente sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, pero sí sobre el origen de la vida y la evolución, que es otro de los puntos en los que quienes profesan algunas creencias utilizan lenguaje de la ciencia para tratar de afirmar y convencer a otros de su creencia. Hay otras definiciones de pseudociencia que hacen no necesariamente científicos profesionales. Michael Shermer no es un científico profesional, sí tiene un doctorado, pero él es más bien un comunicador, en particular un comunicador de la ciencia, aunque también investiga el caso de la comunicación de la ciencia. Podríamos decir que hasta cierto punto es un investigador no de las ciencias naturales, pero sí de la sociología de la ciencia. Dentro de lo que él ha afirmado, está en un artículo que encontré de él en Scientific American, dice que él llama a los creacionistas pseudocientíficos y al creacionismo como pseudociencia, dado que los proponentes usan lenguaje de la ciencia pero ni siquiera están haciendo ciencia, dice él, ni siquiera están haciendo mala ciencia, simplemente están usando el lenguaje de la ciencia. Y aquí él en particular lo etiqueta como pseudociencia por el impacto que tiene en la sociedad a diferentes niveles, a nivel de los sistemas educativos, a nivel de los escolares, o también en el público general, dado que trata de la pseudociencia y el creacionismo convencerlos de que la ciencia formal, o como le llaman incluso un poco en el video que vimos que no tiene la ciencia oficial, no coincide con los postulados de los pseudocienicos y los creacionistas. Y entonces Mark Lusser me propone que quizá la mejor manera de distinguir a la ciencia de la pseudociencia no sea en sí en los postulados o las afirmaciones que cada uno hace, sino a través de la forma en la que cada grupo de personas científicos por un lado y pseudocientíficos por el otro trabaja. ¿Cómo se hace la ciencia? Y aquí acudo a una afirmación que escribe Segan en un libro que escribió sobre pseudociencia poco antes de morir, lo publicó en 1995, fue un último libro que sacó en vida el mundo y sus demonios. Ahí afirman que la ciencia los científicos ponen todas sus propuestas a prueba, mientras que el pseudocientífico aunque usan a veces métodos de la ciencia, lo tradicional es el lenguaje de la ciencia y a veces hasta paradigmas científicos para apuntalar sus afirmaciones, en donde falla y se diferencia de cómo se hace la ciencia por parte de los científicos profesionales, es en que trata de evitar que sus afirmaciones sean puestas a prueba. ¿Qué es lo que hacemos los científicos? Ponemos a consideración de los colegas en diferentes tipos de foros las afirmaciones, ideas, hipótesis, postulados que hemos construido o que estamos planteando con base en la investigación, la lectura, la revisión y la discusión. nos exponemos a recibir sintomatazos académicos, cosa que normalmente el pseudocientífico hay uterra. Por ejemplo, ahora no sé si les llegó la noticia que un comunicador periodista y que ha entrado, que no se presenta tampoco como pseudocientífico, sino alguien como periodista, va finalmente a poner al público sus pruebas de que en el Área 51 hay extraterrestres. Pero no lo va a hacer en un foro científico, no lo va a hacer en un congreso, no lo va a hacer en un foro universitario, en un foro de la Universidad de la Universidad sino que lo va a hacer en un auditorio pagando boleto a aquellos que lo quieran escuchar. Jaime Maussan, va a estar en el auditorio nacional. Más que anuncio es crítica. En esa definición de lo que hacen los científicos cabe perfectamente en esta definición que escribió Segan al menos en dos libros, en el cerebro de Broca y de nuevo en el mundo y sus demonios, que es que la ciencia es más una forma de pensar que una parte del conocimiento. Es decir, la ciencia es más el cómo, el hacer, más que los libros, más que las revistas, más que los artículos, más que las invenciones basadas en ciencia, la ciencia es el cómo se llega a todo eso. Y voy a los libros que yo también mencionó Juan, que tuvimos la suerte y el gusto de colaborar en esa parte más no el gusto del trabajo de los resultados del trabajo. Fueron tantos frustrantes. Aquí les estoy mostrando una imagen de un texto, un libro para niños. Podríamos llamarlo un libro de divulgación de la ciencia para niños. De hace muchos años. Es como de mediados de los 60's. En el que presenta de manera gráfica y textual hechos y postulados de la ciencia como eran pálidos en ese momento. Estos conceptos, aunque en general siguen vigentes, en detalles han ido enriqueciendo, se han ido cambiando los conocimientos que se han obtenido por los métodos de la ciencia a través de la investigación paleontológica, antropológica, genética desde entonces. Este libro me lo regaló mi alma cuando tenía los 50's. Todavía lo contaron. Quizá por eso soy científico. Mi padre no era científico. Y mi padre en la tradición familiar me mandó a una escuela primaria de un sistema muy tradicional, de hecho, el más tradicional. De hecho, el sistema que inventa el modelo actual educativo en casi todo el mundo, el sistema mensajista. Y me pregunto que cómo es posible que sea yo científico. Si comparamos esto que es un libro de texto y lo que afirma, leo las primeras dos líneas, es el libro de historia. Libro de historia, libro de texto de historia. De sexto de primario. Dice, historia del primer periodo. La Biblia, el libro sagrado de los judíos y los cristianos traza en el Génesis la historia de este primer periodo eso ya no es ciencia. Podríamos llamar a la historia más allá de la historia tradicional, la basada en la descripción del devenir de la humanidad a partir de documentos como aquella actividad que se apoya también en otras disciplinas como la química, la física nuclear a través del estudio de radioisótopos. Podemos fechar los documentos, podemos fechar lo que se encuentra junto al documento y entonces afirmar con base científica lo que dice el documento. Sería la historia vista desde un punto de vista científico. Aquí es un texto de historia pero está usando argumentos mágicos. Eso podríamos quizá colocarlo en la vasija de la pseudociencia. Y a pesar de eso soy científico. Quizá más bien gracias al libro anterior que era un libro de divulgación contra un libro escolar. Me fue más educativo el libro de divulgación que el libro escolar. Y vamos a los libros que por ahí Juan y otros colegas tuvimos que revisar por la orden por parte de la Secretaría de Educación Pública está en la edición de 2010. La segunda edición la que tiene menos pero el mismo tipo de errores. ¿Por qué errores? La lección 1 página 57 del libro de sexto de primaria de ciencias naturales el texto del libro es el que está a la izquierda. La aclaración el error número 81 en el libro es el error número 81 en la serie de errores que encontramos es la explicación del por qué este postulado es falso. Dice, ¿sabías que en la adolescencia se crece con más rapidez que en la infancia? Perdón, quien escribió esto ni siquiera llevaba a sus hijos al pediatra. Estas son las tablas pediátricas que usan los médicos para monitorear el crecimiento de los niños. Y estas gráficas se obtienen a partir de datos experimentales datos clínicos de cantidades enormes de niños que además se ajustan en función de la población. Este es un parágrafo genético correspondiente. Dentro de los libros que revisamos no solamente revisamos los libros de texto gratuitos de la SEP. Ah, bueno, antes, ¿cómo etiquetaríamos a esto? Es falso, pretende ser ciencia, alguien podría decir que de pseudociencia quizá si quepa en una etiqueta genérica de pseudociencia pero tenemos que empezar a hablar de diferentes tipos de afirmaciones o conocimientos postulados que pretenden ser científicos o que pretenden hacer afirmaciones verdaderas compasen en la ciencia pero no lo son. Como vimos en el video inicial de Luthier ahí hablan de un tipo particular de pseudociencia que es la que busca engañar a la gente quizá para hacer un buen negocio pero quizá incluso sin tratar de dañarla a nadie le daña realmente en su vida que le lean el horóscopo siempre que no se lo tome muy a pecho. Y quizá cuando se lo tome a pecho no le afecte profundamente no le daña la vida. Hay otro tipo de falsedades basadas en lenguaje científico que quizá no puedan caber en el mismo recipiente que la astrología pero que quizá sí tengan algún impacto en la gente al menos en los niños. Están recibiendo un conocimiento falso en la escuela el cual le están tomando el no verdadero. Este niño que estudia esto en la primaria va a llegar a la secundaria quizá a la preparatoria y en algún curso se va a dar cuenta que lo que le enseñaron es falso. Ojalá se dé cuenta ojalá el maestro o la maestra se lo aclare. A veces no sucede no siempre sucede por las realidades del sistema educativo. Esto fue entonces un libro de primaria en el que está presentado un tipo de pseudociencia pero más bien sería pseudociencia podríamos llamarle errónea o ciencia errónea más que pseudociencia ciencia errónea que sería un capítulo de la pseudociencia podría ser. Estos son libros no de texto gratuito porque son de secundaria aunque en las secundarias públicas se entregan de manera gratuita. Es un libro producido por una editorial privada me parece que estrellas no recuerdo exactamente en el que encontré yo dos errores. uno los objetos flotan cuando la gravedad no existe o es muy poca como en el espacio. Si uno revisa la cuarta ley de Newton donde afirma que la fuerza gravitatoria es igual al producto de las masas entre el cuadrado de la distancia uno se da cuenta que f subíndice g depende de la existencia de materia así sea un átomo de hidrógeno ¿cierto? Aquí me falta la constante g ¿correcto? Ya con esta constante g puedo determinar la magnitud de la fuerza y si es cierto la fuerza gravitatoria de un átomo de hidrógeno es muy 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 pequeña pero existe ahí está quizá no alcancemos a percibirla quizá ni siquiera a medirla pero existe es como la niña está embarazada o no está embarazada no está un poquito embarazada por estar en los primeros estadios de embarazo y esto está este libro de ciencias con énfasis en física segundo de secundaria de editorial abril se dice el pecado no el pecador y esta es otra que me recordó lo que se publicó para el 2012 que nos íbamos a extinguir y por medio de la observación astronómica los mayas crearon calentarios más precisos que los se me hace que esto lo llevan en history chan hablan de los mayas y ponen la piedra del sol no es pseudociencia pero es ciencia equivocada es una afirmación científica equivocada como la presenta el libro de la tele pero si no te preocupes una niña también vio el mismo programa de televisión es una autoridad efectivamente lo que dice es cierto no es pseudociencia pero quizá debamos matizar para mejorar para mejorar ¿quiénes son los comités editoriales de los libros de texto gratuito? son comunidades científicas los autores del libro que mostré hace rato de las dos imágenes son investigadores de la UNAM dos físicos profesionales investigadores de la UNAM hicieron ese tiempo eso es más grave todavía y sabes que los conoces eso es más grave todavía y somos amigos bueno uno no escoge a la familia a los amigos sí a pesar de lo que hacen a los amigos no se les juzga aunque a veces debiera bueno me regreso un poco a libros de primaria esta es la edición del 2009 del libro de sexto de primaria de ciencias naturales lo que dice es toma este ejemplo del libro de 2008 las ediciones previas que estuvieron vigentes desde el sexenio de Cedillo hasta el sexenio de Fox ya habla de un modelo del universo de acuerdo a las teorías cosmológicas que incluso en Cosmos 1980 por Carl Sagan capítulo 10 al límite de la eternidad se representa de manera gráfica el universo es un modelo es un modelo pero que refleja fielmente las observaciones astronómicas de los investigadores profesionales y este es el modelo que propone el libro de 2009 ya no profundizaré más es obvio que el modelo no cumple con las características que establece la cromología correspondiente eso a nivel escolar podríamos hablar pues comunicación de la ciencia pero errónea una comunicación errónea de la ciencia no pretende engañar a los niños todo lo contrario hay problemas que no lo están haciendo bien es una ciencia errónea ciencia que dice mentiras quizá inocentes o por ignorancia si dice mentiras es pseudociencia ¿cuál es el impacto del pensamiento mágico y mezclado con la ciencia en la sociedad y a veces dame la sociedad que lo mezcla esta es la encuesta de 2009 de la de arriba de CONACYT de INEGI sobre percepción de ciencia la última publicada en la de 2011 se publicó en 2013 todavía nos da en la se expone que esto se tiene que hacer anualmente no se hace anualmente pero presento la de 2009 porque coincidió que en el mismo año de modernia de la fallecida María de las Heras hizo un estudio independiente y encontró lo mismo eso es ciencia que demuestra y les digo los resultados de la última encuesta de CONACYT publicados son prácticamente iguales no ha habido modificación significativa muestra desafortunadamente la percepción de la ciencia y la penetración de las pseudociencias en la sociedad mexicana hay gente que se ha dado cuenta y que se ha preocupado y por ejemplo investigadores de la profesores de la iberoamericana están trabajando dentro de un programa de formación de periodistas profesionales es decir a este taller o programa van tanto estudiantes de periodismo de la universidad como estudiantes ya profesionales de periodismo periodistas profesionales que buscan mejorar su formación profesional o para el diseño profesional y en particular en agosto pasado en el módulo correspondiente se incluyó uno sobre ciencias y pseudociencia o varios científicos de la UNAM del CIPESTA participando en este taller entonces hay esfuerzos en algunas instituciones por mejorar la formación de los periodistas de los comunicadores para que aborden los temas científicos de manera más precisa con menos errores y quizás hasta distingan la ciencia de la pseudociencia esta es una tabla que saqué de una presentación de Yerba Tercian ex jefe del departamento de astronomía de la universidad de Cornell ex jefe de Carl Sagan del seminario sobre pensamiento crítico que imparte la Jan Cornell y hace aquí una definición de pseudociencia ciencia basada en falsas premisas me parece muy contundente muy sintético y muy genérico también ahora aquí habría que ver lo que tradicionalmente de manera coloquial la gente hasta entiende y algunos profesionales afirman como pseudociencias como la astrología la ufología en español no me gusta como suena o miología me gusta trabajo provincial incluso la percepción extrasensorial hablaban de lo de 2012 que ya vimos hasta en el libro de ciencias de física Eric Bondani que todo esto es lo que tradicionalmente se ha considerado como pseudociencia final desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días pero vemos entonces que quizá había que ampliarlo considerando esto mismo ciencia basada en falsas premisas por lo cual también ahí cabrían los errores en la comunicación de la ciencia son una forma de pseudociencia no intencional aquí muchos hacen negocio hacen una forma de vida de ello y a veces caen hasta en fraudes defraudan a los clientes medicina cuántica si así es si la puse ah si la yurveda la medicina cuántica pues bueno para que les cuento de la cuántica y esta me la compartió Martín hola Martín gracias de la es más creo que es la misma gente que vi yo en este ahí en la estación de Buenavista donde cobran y no barato por hacerle una fotografía del aula a la gente entonces se han convertido algunos tipos de pseudociencia en engaños que si lastiman al menos la billetera de la vida quizá no su estado de ánimo quizá no su vida quizá no se van a enfermar ni a morir pero este el problema es ese que está el engaño en sí ahora ¿cómo se hace el engaño? mencionaba la autoridad los libros de texto son autoridades recordemos que en ciencia la autoridad es un principio que de hecho no vale porque es un argumento típico para falacia como X dice P entonces P es verdad un premio Nobel dice que la vitamina C cura el cáncer entonces debe ser verdad ni modo a veces con la edad la gente empieza a decir cosas que no son como lo hizo Linus Pauling dos veces premio Nobel descubrió la estructura de las proteínas descubrió la teoría del enlace químico etcétera 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 ya siendo octogenario salía con eso y mucha gente lo toma a la fecha como verdad porque lo dijo Linus Pauling cuando no hay evidencia suficiente sí publicó algunos artículos de investigación pero se han revisado esos artículos y se ha encontrado un montón de errores técnicos en la investigación ahora no porque se publique sabemos los científicos que no porque se publique un artículo en una revista científica indexada con comité editorial ya es una verdad científica de hecho es una hipótesis a prueba con algunos resultados que sustentan su validez y que se pone a juicio de los colegas para confirmar o refutar la hipótesis planteada es decir otra vez los métodos de la ciencia son más importantes que el hallazgo mismo la comunicación de la ciencia ya hablamos de la escuela un poco de la investigación cómo se tuerce a veces la investigación y lleguemos ya a la comunicación de la ciencia a nivel de periodismo y divulgación ya que lo mencioné esta se la tomé a un lo tengo que decir ex amigo a veces ya hay quien escoge a los ex amigos a mí me ex amigo este ex amigo que habla mucho del espacio proyectos espaciales naves espaciales y dentro de la importancia y justificación para mandar naves a la luna para hacer mejores sopas dicen San Ricardo el afirmaba que la punta del cohete de Saturno fue la del motivo para que se inventara el tefano y además nos benefició porque ahora tenemos sartenes en las que no se pegan los huarques tantos millones para producir sartenes antiadherentes el argumento fue una medio medio tonto el problema es que es falso el teflón fue descubierto inventado descubierto accidentalmente en los laboratorios de Dupont en 1938 por Roy Plunkett y sus colaboradores e incluso el primer uso científico de ingeniería y tecnológico del teflón fue en el proyecto Manhattan para los recipientes donde se almacenaban la materia relativa a veces hay afirmaciones que apelan a la autoridad a este ex amigo lo toman como autoridad en la divulgación de la ciencia espacial nada más falta que me enseñe la foto de o a veces son autoridades gubernamentales las que plantean afirmaciones falsas basadas supuestamente en ciencia provocadas por la atracción de la luna no provocó que el agua de los ríos de Tabasco alguien podría decir bueno es que esto es un hecho las mareas son un hecho están las fotografías de la luna fue la de alguien de la de la maría pero el detalle es que nunca presentaron las gráficas que tienen por ejemplo en el CISESE de las mareas en todo el país fue una afirmación que como la hizo el presidente debe ser cierta y nadie lo cuestionó también Martín conoce ese caso bueno aquí lo conocen mucho y el problema es que esos señores también lo conocen pero están conscientes o no de que eso es una pseudociencia a veces la pseudociencia busca engañar y provoca además un daño muy grave incluso a la muerte de gente es el caso de la ciencia mal hecha de manera intencional a veces apela a la ignorancia como sucedió en la última reforma a las leyes energéticas en las que más allá del partido que haya sido los argumentos que presentó este partido para sustentar la importancia y la validez de la aprobación del fracking dentro de la reforma energética eran falaces dado que eran verdades a medias también es otra forma de engaño con lenguaje científico otra forma de pseudociencia el problema es que lleva a leyes civiles leyes que afectan a las sociedades aunque las leyes civiles vayan de camino distinto de las leyes naturales entonces la autoridad es un pequeño problema sabemos que en ciencia la autoridad no vale sino la evidencia que lo soporta a Galileo lo que lo validó fueron sus observaciones astronómicas no el que haya sido el profesor matemático de la Universidad de Padua al contrario él padeció la imposición de la autoridad papá entonces una responsabilidad adicional a esto dado que los científicos conocen la ciencia la comunicación de la ciencia auténtica para enriquecer la cultura humana pero también para advertir sobre los riesgos que provoca la misma ciencia y entender que la ciencia lo que busca es conocer para poder hacer no es una vaca a la cual sacarle leche necesariamente nos puede ayudar a secar mejor la leche de la vaca pero no ese es su fin principal ese es el fin de la tecnología que puede basarse en ciencia o en empiria a veces se confunde la ciencia con la tecnología y afirmar que la tecnología o toda la tecnología de ciencia es otra mentira otra afirmación pseudocientífica y presentemos la ciencia como lo que finalmente es las formas en las que uno lo hace lo hace a uno hasta gozar esa frase es la que me gusta para terminar y esto es lo que vengo a compartir con ustedes en el sentido de que la mentiras dichas con base en ciencia sí pueden ser inocentes pueden ser inocuas o pueden ser graves y hay gente que tiene la sociedad de responsabilidad para que esos efectos sobre todo los que pueden no ser inocuos lleguen a la sociedad y tomen las acciones correspondientes gracias aplausos 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 aplausos